Usuarios del transporte público denuncian que durante la temporada de lluvias el servicio empeora derivado a las malas condiciones de las unidades, pues no solo existen algunas sin limpiaparabrisas, sino con goteras y ventanas quebradas. Hay unos que son como de controlcito y uno se sienta y ¡ay, Dios! Se enmalas y sobre todo se nota muchísimo ahorita en las lluvias porque gotean mucho las unidades o no cierran las ventanas, entonces se mete mucho el agua, entonces lo que pasa es que los asientos se mojan. Hay personas que no ven y pues se mojan y otras pues prefieren ir paradas, pero lo mal es que se va amontonando todo eso y se hace más incómodo. Quienes usan este transporte de forma cotidiana debido a sus trabajos señalan que es importante que el gobierno del estado presione a los transportistas para que cumplan con los compromisos ante el injusto aumento tarifario, el cual fue autorizado sin previo aviso para la población. Las unidades siguen siendo las mismas, no las mejoraron, se siguen mojando por dentro y obviamente cuando más se ve afectado el transporte pues son los fines de semana. Aunada la mala atención de los choferes, estos incumplen con los recorridos señalados, pues a partir de las 2 de la tarde el número de unidades disminuye y por ende incrementa el tiempo de espera para los usuarios. Tengo que esperarlos para ver a qué horas pasa. Ya no está la aplicación. La aplicación la ponen y luego la quitan y todo. Pero a veces nomás de repente se salen y ya no voy y ya no suben a nadie. Joana Santillán, Meganoticias. Joana Santillán, Meganoticias.